Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, finalmente no van a estar ni Mick Schumacher ni Liam Lusson, porque el reemplazo del estadounidense Logan Serger trae de regreso a Argentina la Fórmula 1. Y bueno, finalmente, Willem se ejecutó unos rumores que empezaron en el reciente mes de julio y hará que Argentina vuelva a tener a un piloto oficial luego de más de dos décadas. Y bueno, este es ni más ni menos que el argentino Franco Colapinto. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, no van a estar ni el alemán Mick Schumacher ni el neozelandés Liam Lusson, tampoco el nombre que sonó hace ya más de dos meses, Esteban Oconi. Y bueno, será Franco Colapinto. Como sabemos, el joven piloto argentino es el elegido para subirse al coche que hasta el momento fue propiedad del de Boca Ratón, manteniendo manteniéndose hasta el final de la actual temporada 1024, cuando su lugar sea ocupado por el español Carlos S. Junior. Y bueno, y es que pese a que los asientos para la siguiente temporada 1025 ya están cerrados, hay nueve grandes premios en Fórmula 1. No es algo que se puede permitir el lujo de poder rechazar, especialmente en el caso del joven piloto argentino Franco Colapinto, que todavía no debutó en el Gran Circo, más allá de la participación en los primeros entrenamientos libres del reciente Gran Premio de Gran Bretaña. Y bueno, como sabemos, Argentina no tenía un piloto oficial en el Gran Circo desde la temporada 1001, con Gastón Massacane, y teniendo que retrotraerse hasta Carlos Ruthman, que curiosamente también pilotó para el equipo Williams para encontrar el último en subirse a lo más alto del podio. Y bueno, Franco Colapinto, que tiene 21 años de edad, no tuvo un camino fácil para llegar hasta la Fórmula 1, siempre con presupuestos bastante modestos que le hacían no dominar como suelen hacerlo los pilotos que llegan hasta la Fórmula 1. Y bueno, pero siempre llama la atención de aquellos que se dedican a esto. Y bueno, curiosamente se trata del primer piloto que sale desde la Fórmula 4 española que fue campeón en 2019 cuando fue Fernando Alonso y su FA Academy, junto con el equipo Drivex, quienes empujaron al joven piloto argentino. Y bueno, en 2020 sorprendió con una sólida participación en la Fórmula Renault, terminando en la tercera posición en la clasificación general con uno de los equipos que nos estaba llamado a ser uno de los favoritos, como era el equipo MP Motorsport. Y bueno, en 2021 dio el salto a los LMP2, diputando su primera participación en las 24 horas de Le Mans, cuando parecía que ese iba a ser su destino. Bueno, se encontró con un presupuesto para participar en 2022 en la Fórmula 3, categoría que repitió en 2023 logrando victorias en las dos temporadas y siempre dejándose ver. Y bueno, en 2024 el joven piloto argentino decidió repetir Fórmula 3 e ir por el título o saltar a una categoría Fórmula 2 que estrenaba un nuevo coche, optando por lo segundo y nuevamente dejándose ver logrando alguna victoria y diversos podios hasta el punto de ser sexto en la clasificación general, justo por delante del joven piloto italiano Andrea Kimmi Antonelli. Y bueno, luego desde hace dos temporadas atrás, Colapinto también pasó a formar parte de los jóvenes pilotos del equipo Williams, que ya dio la oportunidad de participar en los entrenamientos libres en esta actual temporada 2024 y que ahora le va a permitir manejar el coche hasta finales de este año. Y bueno, es un honor debutar en la Fórmula 1 con Williams. De esto están hechos los sueños. El equipo tiene una historia increíble y una misión que cumplir, volver al frente, algo de lo que no puedo esperar a ser parte. Llegar a la F1 a mitad de temporada supondrá un enorme aprendizaje, pero estoy preparado para el desafío y estoy totalmente concentrado en trabajar lo más duro que pueda con Alex y el equipo para que sea un éxito. Eso es lo que aseguró Franco Colapinto y bueno, reemplazar a un piloto a mitad de temporada no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero creemos que esto le da a Williams la mejor oportunidad de competir por los puntos durante el resto de la temporada. Acabamos de realizar una gran mejora en el coche y necesitamos aprovechar al máximo cada oportunidad de sumar puntos en una batalla en la zona media del campeonato muy reñida. También creemos que creemos en invertir en nuestros jóvenes pilotos de la Williams Racing Driver Academy y Franco está teniendo una oportunidad fantástica de mostrar de lo que es capaz en las últimas nueve rondas de la temporada. Esto es sin duda increíblemente duro para Logan que lo ha dado todo durante su tiempo con Williams y queremos agradecerle todo su arduo trabajo y actitud positiva. Logan sigue siendo un piloto talentoso y le apoyaremos para que continúe su carrera en el futuro. Sé que Franco tiene una gran velocidad y hay un potencial enorme y estamos deseando ver lo que pueda hacer en la Fórmula 1. Eso es lo que complementó el máximo responsable del conjunto domicilado en Grove, James Volz. Y bueno, ahora y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.